Lluvia, cae lluvia, moja todos esos ríos, purifica toda la sangre derramada por los míos. Y si tengo que caer, 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 y si tengo que caer, caer, ay, yo también. Llévame a mundo lejano, ánimas, almas y luz, pon en la puerta un candado y solo el que entre seas tú. Deja que suene mi risa, deja que alce mi voz, deja que abra mis ojos y que se olvide el dolor. Deja que suene mi risa, deja que alce mi voz, deja que abra mis ojos y que se olvide el dolor. Y si tengo que caer, 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 y si tengo que caer, caer, ay, yo también. Llévame a mundo lejano, ánimas, almas y luz, pon en la puerta un candado y solo el que entre seas tú. Deja que suene mi risa, deja que alce mi voz, deja que abra mis ojos y que se olvide el dolor. Deja que suene mi risa, deja que alce mi voz, deja que abra mis ojos y que se olvide el dolor. Y si tengo que caer, 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 y si tengo que caer, caer, ay, yo también. Y si tengo que caer, 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 y si tengo que caer, caer, ay, yo también. Y si tengo que caer, caer, ay, yo también.